Buenas tardes, así es, en este momento siempre desde la jefatura policial de Talanga, compañeros, donde hace unos instantes les ampliamos esta información, pues en este momento en imágenes vemos al joven que está recluido desde esta jefatura y lo pasan hasta los juzgados de Talanga. Él es a someterse a esta audiencia, pues supuestamente la información que tenemos lo acusarán de asesinato agravado. Vamos justamente en las imágenes, él pues pertenece al nombre de Roger Uriel Galve, originario de San Jerónimo Comayagua y residente pues en el barrocote de 24 años, vistiendo una camisa roja, pantalón también rojo y pues su mirada fija es como él pues llega hasta los juzgados para desarrollar justamente esta audiencia, luego que han pasado al menos 24 horas de este lamentable hecho en Guaymaca. Desde los juzgados de Talanga, compañeros, reiteramos, ya ha sido trasladado Roger Uriel Galvez, de 24 años. Estamos llevándoles imágenes totalmente en vivo cuando él fue trasladado desde la jefatura policial hasta los juzgados para someterse a audiencia pertinente. La audiencia inicial acusado de asesinato agravado en perjuicio de un menor de 10 años de edad en el municipio de Guaymaca. De momento, regreso con ustedes a los estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!